las aléctotas del compadre lento hoy presentamos el maní por qué no asustáis a la comadre de tu madrina dame el maní decime una cosa qué novedades hay la única novedad que hay es que el señor silvestre nalgón no vino a trabajar hoy porque le salió algo a otro nivel lo contrato le pago bien lo llevo a miami me traigo para acá no joda y solamente tiene que ser una sola cosita que hay una gente para trabajar ah bueno sí una sola cosita tenía que ser hombre yo contrato al señor silvestre nalgón para que haga una sola cosita para qué lo contraté para que me toque el timbre de la casa no joda oye y ahora me va a decir que también el señor que cuida los carros es el que cuadra los carros también salió y él salió a una carrera para el baño quien hay de que estamos hablando del que acomodaron los carros en el parqueadero juan pablo montoya el que me cuadra los carros en el parqueadero o sea el parking le saluda el lecho de las mercedes y alrededor de hombrecito que tiene plata en la vida yo tengo mucha plata en la vida imagínate que yo tengo tanta plata que yo le regalara a la mujer mía una cadena de 24 quintales para que se la coloque en el cuello uterino yo sí tengo plata en la vida no me joñe vea yo le he dado todas las cadenas de la última cadena que le di fuera cadena perpetua imagínate tú que yo tengo tanta plata que yo no hago el amor voy yo lo compro hecho no me oye hoy les traigo una anécdota que me sucedió a mí hace muchos años anécdota que estaba viéndome el partido de colombia y comiendo unos manis o sea ahora que vi los manis estaba viéndome la el partido y tiraba los manis hacia arriba la mujer mía estaba en la cocina haciendo una empanada la hija mía que sabe que la hija miente no de 18 y 19 años estaba con un amigo tenían dos horas de estar estudiando en su habitación estaban estudiando en la habitación la hija mía con un amigo y yo comiendo unos manis y tiraba el mani para arriba amigo con un amigo voy yo porque así esa cara no joda con un amigo mal pensado tú crees que la hija mía que no joda yo cogía los manis me los tiraba así hasta que lo cogí en la bocarrita de pronto un mani ay mira mira lo que me pasó mira cosa en la vida que me gusta a mí es verme el fútbol comiéndome unos manis ah 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 se me acaba ahí un maní por el oído ella hasta que baila un buen maní por el oído ¿qué pasó? ¿qué pasó mi amor? ¿cuál es la bulla? ¿cuál es la bulla? ¿cuál es la bulla? esto nada más le pasa al compadre yo te digo, hombrecito que no joda yo no sé qué me está pasando en estos días me siento aquí muy bacano tú sabes que yo me siento a ver mi partidito porque me gustan los maní y ver el partido de fútbol y estoy lanzando maníes para el cielo y los agarro con la boca tiro un maní y lo agarro con la boca tiro otro maní y lo agarro con la boca de pronto me llama la atención algo, tiro un maní, volteo y me ha metido un maní por el oído, o sea auricular derecho, y se me introduzo el maní, decime qué hago decime qué hago aguanta, yo tengo unos palillos y con eso te lo voy a sacar me lo saca quítate, señor encha, por favor, con calma que tú tienes no joda la mano como guayaraquero con calma, con calma encha, encha encha, me lo estás metiendo más encha me lo estás metiendo más el maní, el maní me estás metiendo más encha oye encha, tú no sabes que me está empujando el maní y cuando venga a ver está saliendo de este lado joda, qué vaina, qué hacemos la hija mía la bulla la saqué yo de ahí cuarto qué pasó anda qué pasó qué pasó papá qué pasó que a tu papá se me fue el maní por el oído por el oído ya lo oído mal pensado pero espera papá yo voy y busco una aguja de tejer y yo vengo y te ayudo vamos a llevarnos a la EPS a la qué EPS mija, en la EPS se lo pudre el más se lo mete me lo mete no, no, el maní aquí está la aguja ayúdame, ayúdame 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 un momento un momento, señor Lencho vea, usted sabe que yo soy una persona estudiada estudiada si y yo he visto en Discovery Channel que la nariz la boca y los oídos es un solo conducto así que si le tapamos la nariz con los dos dedos soplamos el maní y sale intentamos o sea que usted me va a meter los dos dedos al maní exactamente y yo soplo el maní va a salir exactamente le meto los dos dedos la nariz o la hipotenarieta ahora sí soplemos ¡sabio! 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 ¡ay! para la gloria de Dios este muchacho va a ser veterinario ¡Encha! ¡Yo soy humano! ¡El perdón! ¡Me hace dinero! Con la gedentina que tiene en los dedos usted va a ser yerno mío ¡Que vaina no joda! ¡Oye! ¿Le gustó las anéstrotas del compadre derecho? Gracias por ver este video Y si le gustó, denle like No olvides suscribirte Deja tu comentario Y si coges la campanita ¡Ale!